¿Cómo está usted la salud, señor? Pues miren, desde que me caí en el helicóptero... Lolita Ayala reaparece en público y preocupa su salud tras dejarse ver con bastón y tanque de oxígeno. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La icónica presentadora se retiró de la televisión en 2016. Desde el 2015, la presentadora mexicana, Lolita Ayala, ha padecido los estragos de un accidente en helicóptero. Si bien se ha sometido a varios tratamientos, su salud no parece mejorar por lo que públicamente no se deja ver muy seguido. Por eso, en su más reciente aparición frente a cámaras, un bastón y un tanque de oxígeno han llamado más la atención. Lolita Ayala asistió a una misa en honor de Talina Fernández, por lo que frente a las cámaras decidió hablar de su entrañable amiga. La extraño un montón. Era como parte ya de mi vida. Era tan simpática. Era tan feliz de estar con ella que sí me hace falta todavía y seguramente así será siempre, señaló Lolita Ayala resistiendo las lágrimas. Así mismo, Lolita Ayala lamentó que su generación de famosos poco a poco está perdiendo la vida, cosa que la hace pensar cada día más en su propia mortalidad. Todos estamos en la lista. Tras ello, Lolita Ayala fue cuestionada respecto a su estado de salud. Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amular. Entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón y uso oxígeno, solo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre fue recomendación médica, pronunció Lolita Ayala. Finalmente, la ex conductora de 72 años dio a conocer que va muy seguido al médico a chequeos. No obstante, dijo ser consciente de la fragilidad de su vida, motivo por el cual ya tiene hecho su testamento, pues sabe que sus minutos en el planeta están contados y que la parca se le está acercando poco a poco. Pues sí, claro, el testamento por supuesto y el legado es el amor a los demás. La labor social fue algo muy importante en mi vida. Me encantaría ser recordada como una persona generosa, porque siempre di todo lo que pude, explicó Lolita Ayala. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la vida. Activa la campanita para mantenerte al